¿Qué le recomiendas hacer a los estudiantes para que quieran iniciarse en el sector? Mira, es muy sencillo. Te coges y le dedicas media hora al día a leer noticias en el sector. Solamente con eso, al cabo del mes, tú ya empiezas a tener una noción bastante... Te suenan nombres, te suena Gigi Tech, te suena Superliga, te suena tal... Y dices tú, esto no sé si es una competición, si es un club, tal... Por lo menos ya empiezas a enfocarte y a situar a los agentes dentro. Y luego ya cuando te sale empezando a hablar dices, ah, este es un publisher, este es una marca que sale... Y entonces automáticamente ya empiezas a ver un poco cómo funciona el ecosistema, quién es quién, qué es lo que hace, qué es lo que no... Entonces, para mí, leer mucho es decir, pero vamos, es que es de cajón, si te enteres en un sector, lee, 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 devora, ¿vale? Infórmate y luego tienes que darte a conocer. Y hoy en día, otra cosa no, pero tenemos una ventaja muy grande que es que tienes un montón de mecanismos y de redes que te permiten, lo que digo, darte a conocer a nivel profesional. Pues o bien generas todo el contenido, o bien contestas a gente que ya está generándolo y entras en ese loop. Y de verdad, literalmente, que yo he visto gente que se ha generado su propio puesto de trabajo, bien porque se ha montado una empresa después, o bien porque otros la han visto y han dicho, oye, me interesa hablar contigo. Y a partir de ahí ha surgido. O sea que para mí estos dos puntos, extremadamente importantes.